Bueno, le damos la bienvenida hoy, este año empezamos un poquito más tarde que lo usual por cuestiones de organización y bueno, hoy tenemos los nenes que ya venían desde el año pasado y por unos días vamos a hacer el periodo de abresión con ellos y después empezamos con los nenes que ya están inscriptos, desde el año pasado también y abrimos nuevamente este año la inscripción. Tenemos ya 26, cantamos a la mañana. Hay una posibilidad de que se pueda abrir un turno a la tarde, depende de la cantidad de niños que tengamos y ya estamos inscribiendo, eso se va a ir viendo a medida que surja más necesidad. Este año tenemos dos salas y bueno, están a cargo de las seños, tenemos nenes de 45 días a dos años y bueno, el periodo de adaptación normal, como hacemos todos los años, almuerzan, bueno, toman el desayuno, almuerzan, los recibimos 8 menos 10 y se retiran 12 menos 10 también. Tenemos 26, hasta ahora es lo que vamos a empezar a manejar con ese cupo, pero existe la posibilidad de que bueno, se extienda porque pueden agregar más personal y bueno, estamos esperando eso, según las necesidades que puedan llegar a surgir también. Se reciben a la mañana, después toman el desayuno, después cada seño se va a su sala y comenzamos con actividades, depende del día y depende de los horarios. Cada una cumple con un rol distinto porque al ser bebito tenemos un poco de estimulación con distintos chiches blandos o si son los más grandecitos ya pueden empezar a manipular, entonces comienzan con obras que realizan ellos, con pinturas, masas, bueno, todo surge, depende a la necesidad del grupo y también depende del grupo porque todos tenemos que ir evaluando el grupo. Nosotros hicimos una planificación pero esa planificación siempre está adaptada a modificaciones porque la realizamos al comienzo del año y el grupo en sí, si bien los nenes del año pasado los conocemos, pero los nuevos no, entonces hay que adaptarlos a ellos. Por eso, esa planificación anual va a estar adaptada y va a ir modificándose a medida que los vayamos conociendo y que cada uno presente sus habilidades para trabajar. Por el momento estaríamos completos, pero puede ocurrir que algún otro nene, de los que están, entre en el otro jardincito porque si bien el otro jardincito también tiene los pupos completos, a veces van dejando porque no se adaptan o algo y puede irse alguno para allá y entonces, bueno, nosotros siempre estamos abiertas a las posibilidades y siempre también a disposición de las necesidades porque si hay una mamá que realmente está trabajando y lo necesita, obviamente que vamos a ser accesibles y vamos a tratar de adaptarnos y de tomar a su niño, obvio, eso es cuestión de lógica. Los teléfonos nuestros, bueno, generalmente es por teléfono porque todas nos conocen y ya las mamás se van como de boca en boca, pero si no se acercan al jardincito, de las 8 a las 12 que estamos acá y le decimos qué es lo que tienen que traer y los vamos anotando para inscribir.